Bueno, yo las veces que me he caído con la moto y tal, lo que me he fijado es si ha tenido la culpa el coche o ha sido con un coche de algo Lo primero que ha sido nada más caerme ha sido mirar la matrícula tú, el coche Tal cual, ¿eh? ¡Toma ahí, parkour! Dice, hola, las transmisiones pasadas no se pueden ver si no eres suscriptor Exacto, desde hace un par de días los directos resubidos son para suscriptores Ah, yo iba por el arcén, fue el que pasó pegadísimo a mí No, mira, no estaba atendiendo ¡Ahí va! ¡Chocazo! Joder, pues, qué mal, ¿no? No tienes nada, entonces, no hay ni cámaras de seguridad ni nada, ¿no? Que grabaran el momento Pam, 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 pam Y pues estaba buscando aparecía porque lo único que vi es que era un Seat rojo que se fue con el travisor colocando ¿Sabes el modelo o algo, Safi? Claro, eso le daría bastante pita Qué mal, ¿no? Vale, lo he dicho, gente, en la última partida, ¿vale? Que quiero ganar esta, tío Buah, además, Inés, este es un juego en primera persona, sería muy tocho, ¿eh? Modo de juego solo en primera persona, tú Buah, sería cojonudo No sabría pena, es mucho, ¿eh? O sea, no sabría casi nada ¿Qué me quieres traer aquí? Ven aquí, puerco, ven aquí, ven aquí, puerco, ven aquí ¡Soy el demoni! ¡Vengan aquí, putos! Va a ser volando ese, tío ¡Uh! ¡No me gustan los tucanes! ¡Son el demoni! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se ha caído! ¡Uy, de milagro, tú! ¡Soy el demoni! ¡Vengan aquí, putos! ¡Eh! ¡El verde, verde, pistacho, ven aquí! ¡13, venga, todos más! ¡Wow, wow, wow! ¡Pero, pupu! Este cae, este cae, este, el destino era que cayese ¡Ay, que soy el demoni! ¡Ay, que soy el demoni! Mira, era ese de azul Creo que era el azul Yo vine por el R6, ¿qué saz? Bueno, pues vete, nada más por culo El club ¡Oh, y por fin! Gracias a Dios ¿Veis? He hecho una pequeña ofrenda al dios Pito Pato Y me ha dado lo que yo quería Joder, esta no la he jugado Sí, es la que menos he jugado Pero la que más me gusta, tío Pa, 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 pa De cerrarme como me iba Sí, sí ¡Vamos, amiguitos! ¡Vamos! ¡Ah, qué contento un Triceratops! ¡Puto! ¡Oh, el monstruo nauta! ¡Ha visto la luna! ¡Triceratops! Me mato, me mato Me mato No, 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 no ¡No! Eso me pasa por ser un demonio Las puertas del éxito Ricardo, deja de mendigar las suscripciones, hombre No mendigues las suscripciones Pagadla, papá Pagadla ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Un hacker, tú! ¡Un hacker! ¡Lol! ¡Hostia, es un hacker, tú! ¡Mi primera partida con un hacker! ¡Lol! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Jolines! ¡Un hacker! ¡Mi primera partida en Fall Guys con un hacker! Spoiler Le gano Era malo ¿Cómo se llama, tío? Claro, es que encima no me parece el nombre, tú ¡Fua! ¡Qué fuerte me parece, la verdad! ¡Qué fuerte me parece! ¿Por qué dice? No vi nada Pues, mira, el señor patata que hay Es un hacker de cuidado, tú Tiene ultra proxidad Es... A ver, ¿cuál es? Vale, es el que está abajo Este es justo debajo mía El 1966 es el hacker ¡Maldito seas, perro, no te rinco! Ya que tenés ganas, tío De venir aquí a un juego de estos Claro, es que actualmente A no ser que sea la final de Hexagonia El tío se gana Porque cualquier otro final gana El de la cola Gana Porque no pueden cogerlo El de... ¿El de cuál más, tío? El de la montaña majareta También gana ¡Guau, tío! Pues esto hay que eliminarlo cuanto antes Y lo suyo es que se elimine por su... Porque tiene un equipo ¡Guau! Pues hay que eliminarlo, tú A ver Mira, es el señor patata Vamos a joder al patata Que es el hacker Gente, ¿hacemos una heroica? ¿Los chamos de la partida? O sea, me quedo agarrado con él Cuando tenga que moverse Es este, es este Mira, es este ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Tramposo! ¡Ven aquí! ¡Perco! ¡Puerco! ¡Perro! ¡Este, este, este! Sandía ¡Guau! ¡Hia! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Eres un tramposo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Ven aquí! ¡Si lo puedo tirar, lo puedo tirar! ¡No, no, no! ¡No me vas a tirarlo, tío! ¡Ah! ¡Es complicado, tío! ¡No, yo no estoy atendiendo al juego! ¡No estoy pendiente! ¡Ven aquí, ven aquí, puerco! ¡Aparece! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Hueles demasiado bien! ¡Ven aquí, puerco! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí hay mucha gente Aquí, aquí también ¡Uf! ¿Y el patata? ¡Está aquí el patata! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Ven aquí! ¡Te mato! No he podido, gente No, no, es complicado, es complicado Vale, lo... Mira, la única manera de eliminar a este hacker A este cheater Es que se... Es que, bueno Se eliminen en un juego de equipo Realmente, una cosa Ese hack para todos los niveles Es una locura, ¿eh? Pero para todos Porque ganas Y, claro, teniendo velocidad en este juego Como tú quieras No muerto nadie, tío ¿Qué será? Será Coge la cola por equipos Pues esperemos que el hacker esté en mi equipo No está en mi equipo Hostias ¿En cuál está? ¡Ah, sí! Si el azul está aquí ¡Ay, no! Está en el azul, tío Mira, mira Allí, ¿vale? Miras enfrente Miras enfrente ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Se está matando todo el rato ¡Qué locura, eh! ¿Dónde está? ¡Ay, mira! ¡Mira para aquí! ¡Mira para acá! ¡No me lo creo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ven aquí, ven aquí, porco! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo baja, tío! ¡Mira, mira! ¿Qué locura es esa, tío? ¡Mira, mira! ¿Tú te crees? ¿Cómo vas a perder? What the fuck ¡Qué locura, tío! Vale, tú tira para ahí Y tú para arriba Emboscada, emboscada No lo he cogido, tío No, tampoco lo he cogido Tampoco Tío, no le he cojo nada, eh ¡Ay! Pero coja ese imbécil No, tampoco lo he cojo, tío Tampoco Esta sí Vámona, vámona Uy, tío, pero es imposible Contra ese pavo, eh Claro, puede correr Tú le quedé la gana ¡Hasta luego, puerco! ¿En cuál estaba el pavo ese? Toma, en toda la boca ¿En cuál estaba? En azul, ¿no? Uf El puto patata, tío 50 segundos todavía Vamos perdiendo No me lo creo What the fuck Me cago en 10 Vamos perdiendo Pero de madre de cabeza Paliza, eh ¡Hostias! ¡Ah! La que tengo La que gracias Tío, en serio No hay nadie con más colas, tío Tío A ver, a ver Vamos a ver No ¡Ya! Me lo quita Me lo quita ¡Fuera! ¡Ahí, quimí, quimí! ¡Ay! ¡Hostia, me ha pegado, tío! ¡Vamos, vamos, fíjate! ¡Vamos, fíjate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Esquive, esquive, esquive! ¡Ahí tiraste la cola ¡Eliminado! ¡No me lo creo, tío! ¡Joder! ¡Qué rabia! Y lo peor que... ¡Qué cabronazo va a ganar, tío! ¡Qué rabia, eh! Mira, vamos a verlo Vale, vamos a verlo de todas maneras ¿Se podrá expectar desde aquí? No sé, ¿no? A ver si no me sale Es el parada, tú Vale, vale En principio puedo expectar ¡Diverción en bloque! Aunque no esté jugando Vamos a ver si el hacker este pierde Es que vamos, aquí Vamos, aquí tampoco la velocidad es demasiado útil Porque tampoco te... ¿Cómo hace falta? Vamos a expectarlo Es la parada, tú ¿Dónde está la patatita? ¡Eh! Esta es ¿Cómo se llama? Ay, no tiene nombre 1, 9, 6, 6 Qué fuerte, eh Anda, que ya crees que estás amargado en tu vida, tío Va a ponerte a... A meter trampas en un juego como este, tío La gente es muy absurda, eh Pero es muy absurda, tío Es este, ¿vale? Lo he dicho Para sacar no necesitas a tener nada No necesitas a usar nada Porque... ¿Para qué, sabes? Mira, mira, mira cómo va a poner Mira cómo va a poner Ahí, ahí Mira cómo se ve que ya está hackeando ¡Ay, que lo eliminan! Uy, uff Estuviera estado muy bien Habría estado perfectamente Mira cómo va a poner ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡El bien prevalece! ¡Que te jodan! Señor patata ¡Que te jodan! ¿Has visto, no? Se han significado unos pocos Para que... Perdure el bien Muy bien, hombre Claro que sí Estoyihi ¡Contual Y Solo Todo